Buenas tardes. Una vez más los saludamos desde la Universidad Industrial de Santander en el marco de nuestros encuentros diálogos desde la biblioteca. Para comenzar, permítanme leer estas breves líneas de nuestro invitado de hoy. De su obra El olvido que seremos. El paisaje está salpicado por los árboles sembrados por mi papá y por mi abuelo. Palmas, cedros, naranjos, tecas, mandarinos, mamoncillos, mangos. Miro a lo lejos y me siento parte de esta tierra y de este paisaje. Hay cantos de pájaros, bandadas de loros verdes, mariposas azules, ruido de cascos de caballo en la pesebrera, olor a boñiga de vaca en el establo, perros que a veces ladran, chicharras que celebran el calor, hormigas que desfilan en hileras, cada una con una diminuta flor rosada a cuestas. Al frente, imponentes, los farallones de la pintada que mi papá me enseñó a ver como los pechos de una mujer desnuda y acostada. Y de su libro titulado Basura. El odio, sí, el odio por ese viejo pendejo que ella dice que soy. Pero el odio, si lo pienso mejor, no es lo que más me ofende, sino los motivos que esgrimía para sentir tanto odio. Motivos que no son otros que las huellas del tiempo por mi cuerpo. Causas que se limitan al paso de los años, al peso de los días, a esa diferencia que ella llama insalvable entre mis uñas de viejo, mis pies de viejo, mi olor a viejo, mi pecho viejo, mi maltrecho cuello, mi abdomen distendido y esa belleza suya que aún no se marchita y que añora unos brazos más apuestos. Nos acompaña Héctor Abad Faciolince, uno de los escritores colombianos más sobresalientes de los últimos 20 años. Aunque antioqueño de nacimiento, también nuestro invitado hunde sus raíces en este terruño santandereano. Toda vez que su abuela materna, Victoria García de Faciolince, nació en Bucaramanga. Lo mismo que su bisabuelo, José Joaquín García, a la postre, este último, uno de los escritores más reconocidos por sus crónicas de Bucaramanga. Pero dejemos que sea el autor de El Olvido que Seremos, quien nos hable un poco de sus orígenes, de su familia, claro, de sus libros, de personas tan importantes para su vida como sus hermanas, su madre, Cecilia Faciolince, y claro, del personaje principal del Olvido que Seremos y de otras obras, de su padre Héctor Abad Gómez. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido a esta, que también es su tierra. Bienvenido a Bucaramanga. Bienvenido a la WIS. Muchas gracias, profesor Pedro Antonio. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes en Bucaramanga, en la biblioteca. Como usted sabe, yo he trabajado también en una biblioteca universitaria, varios años trabajé. Y entonces, para mí, estar en una biblioteca y estar en Bucaramanga es sí sentirme como en mi propia casa. Mientras usted mencionaba a mi bisabuelo, yo corrí allí a la biblioteca para traer la primera edición de las crónicas de Bucaramanga, 1896, firmadas por un tal Arturo, pero en realidad obra de este señor, José Joaquín García, que era el padre de mi abuela. Entonces, yo cuando me preguntan si, ¿de dónde me viene la vena de escribir? Yo digo que este señor de Bucaramanga, que era maestro de escuela, profesor, sobre todo, tenía una vocación de docente. Y bueno, y son unas crónicas muy, muy amenas que siempre hemos tenido el plan de volver a editar allá en Bucaramanga, aunque han salido varias ediciones, pero a ser alguna otra. Y su nombre Joaquín, su segundo nombre Joaquín es por, sí, que no lo usa, no usa Héctor Joaquín. Lo usan mis hermanas y mi mamá todo el tiempo. Qué bien. Que me dicen Héctor Joaquín, o me dicen Kikín, que viene también Joaquín. Y es por un hijo, por un hijo de este señor, que era obispo, que se llamaba Joaquín García Benítez, nacido en Bucaramanga. Y él, obviamente, pues como era el mayor, era por su padre José Joaquín. Y bueno, y a mí me pusieron Héctor Joaquín, por mi papá, y por, y por este obispo, que era como quien dice el papá de mi mamá, porque mi mamá era huérfana de padre. Entonces, entonces, y mi Joaquín es muy, muy, muy mangués. Bueno, entonces, estoy muy contento, le agradezco mucho la introducción, las lecturas que escogió, y estoy listo aquí para conversar con, con usted, y con, bueno, y con todos los que veo que se están conectando, poco a poco a esta charla. Estoy muy contento de volver, así sea, virtualmente a Bucaramanga, una ciudad que quiero mucho, y a la UIS, y a su universidad, y a su biblioteca, que, que bueno, es, siempre una biblioteca, es el lugar central, el corazón de cualquier universidad. También aquí en Bucaramanga, y en la UIS, Héctor, lo queremos mucho, de verdad que sí. Muchas gracias, yo sí, así lo siento. Muy bien. Vamos a hablar, vamos a hablar de, de muchas cosas, en este resto de tarde, vamos a hablar naturalmente, de un evento que sucederá pronto, el 6 de marzo, es la premiación, de los premios Goya, Fernando Trueva, el director de cine, ha llevado, a la pantalla grande, la obra, El olvido que seremos, y vamos a hablar de eso, más adelante, es una lástima, me decía Héctor, que no puede estar en España, en ese gran evento, pero bueno, habrá también oportunidad, tendremos oportunidad, de ver esta, esta película, le quiero proponer, para que empecemos, yo quiero que hablemos, de sus libros, eso es lo que tenemos, en la biblioteca, sus libros, le digo, que creo, que los tenemos, relativo, todos, espero, espero que, y vamos a hablar, de los libros, los tenemos en físico, recién compraditos, también, y los tenemos, en formato, en formato, también digital, le propongo, que empecemos, con este libro, Las formas de la pereza, muy bien, Las formas de la pereza, Las formas de la pereza, y quiero, que tratemos, de ese libro, tres temas, que me, que me, que me gustaron mucho, y que sé, que al público, también les va a gustar mucho, en el penúltimo, capítulo, que se titula, Un libro abierto, Usted, hace alusión, a que lo invitan, muchas veces, a hablar, de cómo incentivar, a la lectura, y a mí me gusta, cuando usted dice, que eso le parece, muy paradójico, que lo inviten a usted, a que hable, de cómo incentivar, a la lectura, cuando usted se la ha pasado, gozando, leyendo, toda su vida, desde, muy, muy, muy pequeño, y eso lo sabemos, por buena parte, de su historia, y de sus obras, y que le parece, que eso es, como si a uno, le fueran a, a enseñar, o a que le cogiera el gusto, al amor solitario, o al amor en pareja, en los, en las líneas de la sexualidad, o a la buena comida, y quiero que hablemos, también de este libro, sobre por qué usted piensa, que Pablo Coelho, es tan malo, sí, y que nos vamos, al capítulo 2, para que hablemos, un poquito, de los diarios, de Tolstoy, que usted menciona, muy bien ahí, en esa relación, entre Tolstoy, y Sofía, comencemos por ahí, el incentivar la lectura, el tema de Coelho, y el tema de Tolstoy, que le parece, me parece muy bien, me parece perfecto, Pedro Antonio, bueno, bueno, es que es como una paradoja, ¿no? Ustedes ven, yo estoy aquí, tengo libros, pues que eran de mi papá, en parte, en parte son míos, toda esta casa, es una biblioteca, tengo libros, en el comedor, en la sala, en el cuarto, en el baño, en todos los cuartos, y lo que a mí más me gusta, más que escribir, más que casi cualquier cosa, es leer, yo no consigo, pasar ningún día, de mi vida, sin haber leído, algo, unas páginas, unos, no digo un libro entero, pero unas páginas, unos capítulos, y, hay algo que yo no sé, que es bailar, yo bailo muy mal, y a nadie le echan sermones, para que baile, es que bailar es muy buen, bueno, no, a mí sí me echan un poquito, de sermones, para que baile, y yo sé, y yo sé que me estoy perdiendo, algo muy bueno, pero a mí me parece, que los que no leen, como los que no bailamos, nos estamos perdiendo, algo muy bueno, es decir, yo veo, que los que bailan, y pasan felices bailando, sienten un poquito, de lástima, por mí, por no saber bailar, y yo siento, un poquito de lástima, por los que no, quieren leer, porque, por los que no le sacan, gusto a la lectura, por los que no gozan, leyendo, como gozan bailando, o por los que no gozan, leyendo, como gozan, haciendo el amor, o tomándose un trago, o conociendo una, un país nuevo, o conociendo la selva, es decir, privarse de la lectura, es como privarse, de uno de los placeres, fundamentales, que es como privarse, de la buena comida, del amor, de la buena compañía, entonces, echar sermones, echar el sermón, de que, hombre, es que hay que leer, eso te cultiva, eso te da, más posibilidades, en la vida, eso te, bueno, todas esas cosas, que se dicen, para que la gente lea más, a mí me parecen, un poco absurdas, entonces, yo casi siempre digo, pues no, es que si no leen, ustedes son los que se lo pierden, siento mucho, es como, es como un impotente, ¿qué da un impotente? te da pesar, da un poquito de pesar, estás perdiendo algo muy bueno, el que no lee, es como un impotente, de la lectura, de los ojos, y de esa dicha, ahora, yo, a pesar de que digo eso, pues también creo, Pedro Antonio, que, que la lectura, sí hay que incentivarla, desde que uno es niño, y creo que la lectura, así como el amor, entra por los ojos, yo creo que la lectura, entra por las orejas, entra por los oídos, y creo que si uno quiere, que sus hijos lean, que los niños lean, lo más importante, son dos cosas, que los niños, lo vean a uno leyendo, leyendo y gozando, y, eso es lo primero, y lo segundo, leerles a los niños, contarles a los niños, historias, porque esa es la primera lectura, comprender, imaginar, soñar, a través de las palabras, que nos van leyendo, de cuentos infantiles, o de las historias, que nos van contando, así sean las historias, más normales, y más familiares, entonces, yo creo que sí, que, que hay una primera lectura, por las orejas, y luego, hay una especie de, entrenamiento muscular, casi que de los ojos, y de la mente, para, acostumbrarse, a la comodidad, de las lecturas largas, entonces, yo creo que, esas dos cosas, sí se pueden hacer, así como los que, bailan, pues les conviene, hacer, bailar con gente buena, hacer unas clases de baile, si no son, pues tapados para el baile, como yo, pero la gente así lee a Coelho, ¿no? y le gusta, ah bueno, otra gente, no, pero mire, sí, yo creo también, que los libros malos, sirven por lo menos, para, entrenar el músculo visual, entonces, si uno empezó a leer, por Pablo Coelho, por libros muy malos, pues, ¿qué importa? ¿qué importa con lo que empiece uno? Uno debe ser muy, muy abierto, uno debe ser una biblioteca abierta, como es la de la UIS, como era la biblioteca de mi casa, como ha sido esta para, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, cuando vengan, es decir, ahí hay libros, hay que poner ahí la tentación, y si escogen un libro de Pablo Coelho, y eso, y eso los hace, meterse en alguna historia, pues está bien, a mí me parece, que limitarse a él, concluir que él es un genio de la literatura, sería muy triste, porque yo creo que los mecanismos que usa Coelho para seducir a los lectores, son muy elementales, son muy banales, son muy pobres, entonces, entonces, pues a mí me da pena decirlo, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta leerlo, y que lo aprecia, pero en general, incluso si uno empezó con Pablo Coelho, como puede pasar, yo sugeriría, unas lecturas un poco más complejas, que no le digan a uno, pues banalidades, como querer es poder, y que si uno lo quiere hacer, uno puede hacer cualquier cosa en la vida, hay muchos trucos de Coelho, demasiado simples, que si uno limitara la lectura a autores como él, se perdería de cosas muy, muy grandes. Pero fíjate, fíjate Héctor, que si mal no recuerdo, el otro día le preguntaron a William Ospina, que qué creía, que qué opinaba de la lectura de superación, y contestó una cosa, si mal no recuerdo, que a mí me gustó mucho, y dijo, ¿y cuál es la literatura o la lectura que no es de superación? ¿Cierto? Me pareció como bonito, ¿no? Y me parece muy sensato eso. Es una buena respuesta, es como cuando le preguntaron a García Márquez, que si él creía en el amor a primera vista, y contestó, un poco como William, y es que hay otro. Entonces, un poco se parece a eso. Y bueno, lo que pasa es que hay grandes libros de superación, por ejemplo, hay un libro de Bertrand Russell, que es un libro de autoayuda, en realidad. Ah, La búsqueda de la felicidad. Conquista de la felicidad, Claro, claro. La felicidad es un libro, sí, podríamos decir. totalmente. Pero es un gran libro de autoayuda. O el último libro de Mauricio García, que se llama El País de las Emociones Tristes. Mauricio García Villegas. Mauricio García Villegas. También, digamos que, no lo estoy denigrando, estoy hablando bien de él, al decir que, en parte, es un libro de autoayuda, es un libro que trata de enseñarnos, a no cultivar las emociones tristes todo el tiempo, el rencor, la maledicencia, las ansias de venganza y de desquita, y cultivar unas emociones más alegres para vivir mejor. Sí, además es un muy buen escritor, ¿no? Escribe muy bien, Mauricio. Muy bien, muy bien. Además, es un pupilo de alguien que fue muy amigo de su papá, vamos a hablar más adelante de eso, pupilo, digamos, de Carlos Gaviria, ¿no? Sí, sí, de alguna manera. De alguna manera, ¿no? Fue su profesor, le consultaba muchos temas, trabajaron juntos en la corte, aunque Mauricio estaba con otro magistrado. Sí, sí, sí. Cuando Carlos estaba en la corte constitucional. Sí, pero, pero sí. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a hablar del gran Carlos Gaviria, uno de los mejores amigos de su papá, que se salvó ese 25 de agosto de 1987, porque lo demoraron en la dentistería, como se llamaba en ese tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, porque usted lo cuenta ahí en el olvido que seremos. Bueno, muy bien. Usted, después de esos dos, después de esos dos textos, un libro abierto, no voy a emplear aquí una expresión que no quiero emplear, solamente la voy a decir como prólogo para, no vamos a recomendar desde la biblioteca ningún libro, más bien vamos a hacerle caso a Héctor Abad, ahí están los libros, ustedes verán, sí, ya decía Zuletan sobre la lectura que recomendar un libro, era casi que prohibirlo, ¿no? Vamos por lo menos a hablar de este libro, ya hablamos de dos subcapítulos, a mí me gustaron mucho ese que dijimos del libro, el libro abierto, y por qué Pablo Coelho es tan malo, pero hay un capítulo muy, muy bello, me gustó mucho, porque, porque lo va a conectar con el segundo tema, del que quiero que hablemos, que es de su diario, que es del último que acaba de publicarse con Alfaguara, usted habla un poquito en los diarios de esa relación de Tolstoy con Sofía a través de los diarios, cuéntenos un poquito de eso que está aquí también en este libro, Héctor. Sí, yo no sé si por influencia de la literatura francesa, que era la que más se leía en Rusia, o por qué otro motivo, en la casa de Tolstoy, tanto él como su esposa, como sus hijos, todos llevaban diarios, y algunos le decían a esa casa, la casa de los diarios, a Jasna y Apoliana, una ciudad como a unos, bueno, una finca, digámoslo así, como a unos 300 o 400 kilómetros de Moscú, yo estuve una vez en esa casa, con Santiago Gamboa, y fue un viaje precioso conocer la casa de Tolstoy. Imagino. La tumba de Tolstoy, que es una de las tumbas más bonitas que yo haya visto en mi vida, una tumba completamente despojada y muy bonita, pero sí, en la casa de Tolstoy, todos llevaban diarios, y concretamente León Tolstoy, León Tolstoy llevaba tres diarios, un diario público, que él dejaba siempre ahí, encima del escritorio, Tolstoy al parecer escribía de pie, yo aquí tengo un escritorio que es de pie, como un pupitre, porque cuando me canso mucho, cuando me está dando sueño, es muy conveniente escribir de pie. Qué bien, qué bien. Nabokov creo que también escribía de pie, bueno, en fin. Muy bien, muy bien. Tolstoy tenía ese diario, pues ahí, el diario público, luego tenía un diario privado, que él mantenía escondido, en el bolsillo, o así, y ese diario privado era para que su esposa, Sonia o Sofía, lo leyera, y pensara que estaba, perdón, que aquí no apague esto, pensara que estaba leyendo el diario privado de su marido, y luego tenía un tercer diario, el diario secreto, que él llevaba siempre en la bota, en la bota, en la bota, en las propias botas, pues que mejor dicho, todo el tiempo en contacto con el diario, para que nadie se lo leyera, y, pero los diarios, sobre todo los diarios que son íntimos, que cuentan todo lo que uno piensa, pues son muy difíciles, porque uno, vivir en una familia, o en una sociedad, con todos los pensamientos expuestos, es muy complicado, es muy difícil, porque uno, tiene cosas, piensa cosas sobre los demás, que uno no, no quisiera que se supieran, es decir, si yo ahora, me pudiera meter en la cabeza, de estas, casi 200 personas, que están aquí acompañándonos, algunos estarán diciendo, pero este tipo, que son esas gafas rojas, tan ridículas, por qué se pondrán gafas rojas, o por qué está como tan rojo, qué les pasará, le va a dar un derrame, o mejor dicho, puede haber muchos pensamientos negativos, sobre la otra persona, que uno apunta en un diario, o que uno piensa, y no los dice, entonces, tener siempre expuestos, los pensamientos, más íntimos, que es lo que pasa en un diario, es muy complejo, Juan, diga Héctor, dígame, dale, 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 ahí se da cuenta, de que su mujer, le leyó los diarios de la bota, él se enfurece, se enfurece, porque ella, pues él, todo el tiempo, estaba sospechando de él, en realidad, hay dos, hay dos tendencias, en la, en la apreciación, de la esposa de Tolstoy, y de él mismo, yo he discutido esto, con Rosa Montero, una escritora española, a la que quiero mucho, ella es muy, de la cuerda, de Sonia, o de Sofía Tolstoy, porque ella, le pasó como tres veces, en limpio, guerra y paz, ella era una esposa, abnegada, tuvo un montón de hijos, con él, él, se acostaba a veces, con campesinas, él, bueno, él no tuvo una vida, no tuvo una vida, muy moderada, ni muy fácil, él, un día resolvió, que iba a liberar, a todos los siervos, y que iba a quitarle, los derechos de autor, y que no iba a volver, a cobrar nada, y ella era la que llevaba, pues, como la economía de la casa, y este señor, le dio al final de su vida, como una locura mística, en que quería, vivir el cristianismo, con todas las de la ley, y volverse, de la pobre, entonces, algunos defienden a Sonia, otros, otros pensamos, que ella, bueno, que ella manipulaba, también a Tolstoy, que ella amenazaba, todo el tiempo, de suicidio, leía una página, del diario, y se tiraba al lago, a decir que se iba a ahogar, y la sacaban, y después de que Tolstoy, se muere, cuando Tolstoy, se fuga de su casa, porque no aguanta más, precisamente, cuando él, descubre, que le está leyendo, el diario secreto, se va, abandona la casa, y muere, poco después, de neumonía, ya Sonia, nunca vuelve a tener, ni amenazas, de suicidio, ni nada, unos dirán, que bueno, es porque, ya no tiene ese monstruo, al lado, y otros pensamos, que tal vez, ella manipulaba, con, con la amenaza, de Tolstoy, bueno, me fui muy largo, profesor, muy bien, muy bien, una historia, lleva otra, yo, 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 si me permiten, yo, soy capaz de adivinar, por lo que he leído, de Héctor Abad, a qué se debe, el enrojecimiento, de su cara, él nada, todos los días, ah, sí señor, a las 12, entonces, la persona, me vive regañando, y yo creo, que nada, esto ya es, una interpretación, mía, yo creo que, nada, porque además, su papá, un día, lo regañó, por no salir, a nadar, a rescatar, a su hermana, sol, la sol, ¿verdad? Sí, usted cree que es una penitencia, pues, más, pues, si tuviera que escribir alguna vez, alguna cosa, diría, de repente, algo así, pero no es la gran pesquisa, literaria, es solamente un comentario ahí, y lo de peinarse, por si alguien está diciendo, porque no me peinas, es que, si mal no recuerdo, sus hermanas, de pequeña, se reían de usted, cuando se peinaba, y le decían, que mantenía mal peinado, entonces, usted decidió, como no, mantenerse así, ¿no? No, lo que pasa, es que yo, cuando me peiné, la primera vez, muy bien aquí, con el partido, muy recto, y salí, muy bien peinadito, como yo no había oído hablar, sino a mis hermanas, en mi casa no había, sino mujeres, yo pregunté, quedé bien peinadita, entonces, mis hermanas, se volvieron mucho de miento, y no me volví a peinar. Muy bien, entonces, como, como casi, se aludió hace un momento, lo aludió Héctor Abad, hay como, tenemos como tres vidas, ¿no? Decía también Gabo, ¿no? Y usted lo menciona acá, y lo trae también de, de Tolstoy, la vida pública, la vida privada, y la vida secreta, ¿no? Pues bueno, aquí están los diarios, es de lo último que, de las últimas cosas que, edita Alfaguara, son los diarios de, de Héctor Abad Facilice, disponibles también en la, en la biblioteca, yo lo he leído por años, lo he leído de manera saltada, me gustaron muchas cosas, si quieres, nos comentas un poquito, de este proyecto, y por qué en Colombia, hay tan poca literatura diarística, con nuestros escritores. Sí, yo no sé, en general en Colombia, y en América Latina, con unas cuantas excepciones, hay muy pocos escritores, que hayan escrito, y publicado, sus diarios. Ahí, sí, hay excepciones, hay unos diarios maravillosos, que son los de, la tentación del fracaso, de este escritor peruano, de Julio Ramón Ribeiro, sí, yo también tengo libros, para tener memoria, en Colombia, hay muy, digamos, que se publicaron, unas cuantas páginas, del, del diario, del diario, de Jorge Gaitán Durán, pero muy pocas páginas, hay unos diarios cortos, de Vargas Vila, pero en general, no hay una tradición diarística, en España, tampoco mucho, aunque un poco más, que acá, yo creo, mi hipótesis, es que, aquí, bueno, en ambiente, muy, muy católico, hemos reemplazado, los diarios, por el confesor, y entonces, entonces, digamos, que la confesión, hizo el papel, de los diarios, o en Argentina, puede que el psicoanálisis, haya hecho, el papel, de los diarios, aunque están los diarios, de Ricardo Piglia, también, que son más ensayísticos, que íntimos, en general, bueno, yo, yo no sé por qué, tal vez, porque había leído, algunos diarios, de franceses, yo empecé, a escribir un diario, en el año, 85, cuando yo estaba, todavía en la universidad, y, y mi mujer, quedó embarazada, y estábamos esperando, a nuestro primer hijo, que luego sería una hija, y yo, tengo un baúl, allí, en un baño, lleno de, lleno de cuadernos, lleno de cuadernos, como este, si, algo así, un cuaderno, donde yo voy, donde yo, ponía, ya no tanto, ponía fechas, ponía la fecha del día, y apuntaba, lo que se me ocurría, lo que vivía, lo que estaba pensando, y lo que publiqué, es, la mitad de, un escritor, puede ser muy, muy verborreico, puede, hablar mucho, o escribir mucho, la mitad de, de un material, que tenía, entre 1985, y 2006, mi editor, Gabriel Iriarte, me pidió, que parara, esos diarios, en el momento, en que yo, entrego, o va a salir publicado, los videos que seremos, bueno, ahí está ese libro, lo que fue presente, esos son unos diarios, algo que habla, de un tiempo, siempre, en tiempo presente, porque los diarios, no son memorias, los diarios, son lo que uno va escribiendo, a medida, que pasa la vida, aquí se piensa, que es un regalo, como para quinceañeras, o para niños, que les dan, mi querido diario, para que pongan, para que apunten, cualquier bobada, un diario, yo creo, puede ser una terapia, puede ser una manera, de entender, y de entenderse mejor, y yo los usaba, para eso, para calmarme, para entenderme mejor, para tratar de, de, para, incluso para lamentarme, cuando no estaba escribiendo, para planearme, a crear un libro, y como en Colombia, no ha habido prácticamente, esa tradición, pues los quise publicar, también para animar, a la gente, tal vez, a que lleve diarios íntimos, porque yo creo, que es una buena práctica. Sí, sí, ahí lo, ahí lo mencionas, y dices que, de hecho, es la entrada, a la, a la gran escritura, ¿no? Que quienes, no escribimos, podríamos comenzar, digamos, con esta tarea, de hacer los diarios, ¿no? Pues sí, yo creo que puede ser, una buena manera, de, de empezar a escribir, contar cosas, secretamente, privadamente. Perfecto. Eso me lleva, a, a un tercer libro, sí, Traiciones de la Memoria, y de aquí, sí vamos a saltar, directo, al olvido que seremos, y, y ya sabes por qué, ¿no? Traiciones de la Memoria, hay, hay, yo, yo leí, este texto, me pareció, muy, muy curioso, me gustó mucho, eh, tiene, tiene un espíritu, un aire detectivesco, ¿no? Eh, cuéntenos un poquito, de, de esa escena, que usted lleva, a la ficción, que lleva a la literatura, cuando usted llega, eh, y saca, del, del, de la chaqueta, de su papá, eh, el día que él fallece, un papelito, sí, un papelito, que todo mundo, le pregunta, bueno, el papelito, existe, no existe, eh, eso es invento, si existe, ¿por qué no lo tienes? Bueno, eh, pero, pero además, el papelito, eh, es lo que conduce, a, a ese bello título, de, de, de tu libro, más afamado, creo yo, el olvido que seremos, sí, cuéntanos un poquito, de, de, de ese poema de Borges, esa historia, sobre el papelito, del olvido que seremos, ese papelito, que tú encuentras, eh, en la ropa, de tu padre, el día, que él muere, el 25 de agosto, de 1987. Bueno, sí, eh, Pedro, Traiciones de la Memoria, es, es un libro de, digamos, como de, tres ensayos narrativos, tres ensayos, que tienen como, un aire también, de cuento, de narración, y el primero, que es más de la mitad del libro, que es como también, el más importante del libro, se llama, Un poema en el bolsillo, y hace alusión, a, a una poesía, que mi papá llevaba en el bolsillo, cuando lo mataron, ahora, eh, es un libro, posterior al olvido que seremos, y Un poema en el bolsillo, ese ensayo narrativo, o esa investigación, como entre filológica, y detectivesca, como dice usted, eh, es porque cuando, aparece el olvido que seremos, y yo digo ahí, que, que el título, lo tomo, de un poema, que mi papá llevaba en el bolsillo, y que ese poema era de Borges, aparecieron muchas personas, a decir, pues, ¿por qué dice este señor, que ese poema es de Borges, si ese poema no está en la obra poética de Borges, no está en sus obras completas, no está en las obras reunidas después de su muerte, no está en ninguna parte, y yo, y yo en realidad no sabía, yo no sabía, pero yo simplemente puse que ese poema era de Borges, porque en, en el papel, que encontré en el bolsillo de mi papá, eh, copiado de su puño y letra, eh, en un soneto, un soneto que, que empezaba con el verso, ya somos el olvido que seremos, aparecía al final firmado por las iniciales JLB, que para cualquiera son, cualquiera que haya leído, San Jorge Luis Borges, entonces, yo dije, bueno, en el olvido que seremos, yo traté de mostrar, por qué, y tal vez quienes habían matado a mi papá, voy a tratar ahora, yo tenía tiempo, a mí me habían dado una beca en Berlín, voy a tratar de averiguar, quién es el autor de este poema, quién es el autor de esta poesía que mi papá llevaba en el bolsillo, y al tratar de averiguarlo, y por eso el título del libro es Tradiciones de la Memoria, me di cuenta de que había muchas cosas que yo había olvidado, por ejemplo, yo no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, del momento en que yo meto la mano al bolsillo, yo ni siquiera sé si es el bolsillo de acá, del saco, o el bolsillo de acá, o el bolsillo de los pantalones, no me acuerdo, de ese momento en que yo, con mi papá ahí, tirado en una acera, en la calle Argentina, ensangrentado, mi mamá, yo sé que le quitó la argolla de matrimonio, y creo que me acuerdo, pero yo no me acuerdo de ese momento en que yo encuentro esos papeles, yo sé que encontré unos papeles, y para eso también son los diarios, sobre todo en las personas desmemoriadas como yo, los diarios sirven porque a uno se le olvidan las cosas, y si uno las apunta, pues aunque se le olviden, quedan apuntadas, y en mi diario yo apunté eso, que había encontrado un poema ahí, y yo sé que ese poema se encontró, que ese poema era importante, que ese poema lo pusimos en la lápida, en el cementerio, que la primera cosa que yo escribí sobre mi papá, en el magazín dominical del espectador, que se llamaba Apuntes para una biografía, terminaba diciendo que había encontrado ese poema, pero puede ocurrir, les juro que puede ocurrir, sobre todo en un momento tan duro y tan traumático, que uno olvide ese momento preciso, está apuntado que eso fue lo que me pasó, pero yo lo tengo olvidado, olvidado como tengo muchas cosas olvidadas de esos días, pero no las tenía olvidadas en ese momento, porque estaban frescas y las pude apuntar, entonces, bueno, entonces esta historia es la historia de alguien, que me dice de un poeta colombiano, Harold Alvarado Tenorio, que me dice, todo eso es mentira, todo eso usted se lo inventó para vender libros, al olvido que Seremos le estaba yendo bien, entonces, entonces él dijo que eso era puro marketing, puro mercadeo, y que en realidad esos poemas, ese poema y otros, los había escrito él, y los había publicado en la revista Número, una revista que ya desapareció, en tal fecha de 1993, yo le escribía a él y le dije, bueno, sí, Harold, pues sí, probablemente tú escribiste este poema y los otros, pero, ¿de dónde lo sacó mi papá si tú los publicaste en el 93? Y mi papá los llevaba en el bolsillo en el 25 de agosto de 1987, una fecha que usted ha mencionado varias veces, Pedro, entonces, pues tu papá entonces los llevaba en el bolsillo antes de que yo los hubiera escrito, entonces, entonces esas cosas pasan en los cuentos de Borges, pero no pasan en la realidad, y entonces se me metió en la cabeza que yo tenía que averiguar quién, de dónde, de dónde había sacado mi papá ese poema, para copiarlo, para metérselo al bolsillo y para mandarnos a nosotros un último mensaje, un mensaje de cómo enfrentaba él la muerte, porque es un soneto que habla, es un soneto que habla de la muerte, es un soneto que habla de la muerte y del olvido, de cómo se encara la muerte, y bueno, todo ese texto de un poema en el bolsillo, es una indagación, una investigación filológica, detectivesca, como dice usted, tratando de averiguar quién escribió ese poema, cómo llegó a las manos de mi papá, y bueno, ahí está contado con muchos más detalles de los que doy en este momento, y no doy más para que puedan ir a la biblioteca, gracias Héctor, el libro recién comprado, bueno, pues vamos, vamos, vamos directo, vamos a, al olvido que seremos, sí, esta es una edición, es la más reciente, si no estoy mal Héctor, además, con unos elementos adicionales, un álbum, muy, muy bien seleccionado, de fotos, de tu familia, sí, tus hermanas, sí, tú de pequeño, la portada, por si no lo saben, los lectores, esa es la foto de tu hermana, de Marta Cecilia, ¿es verdad? es la foto de mi hermana Marta, sí, mi hermana la que se muere de cáncer a los 16 años, los 16 años en 1972, realmente también, el corazón de la familia Abad, y bueno, hay fotos muy lindas, no sé, es posible que vean esta, porque le decían, ahora recuerdo a tu papá, ¿qué va a hacer cuando se jubile de la universidad? dijo, pues, cultivar flores y cultivar amigos, ¿no? Cultivar rosas y amigos, sí, rosas, rosas y amigos, sí, yo, yo quiero que entremos, que entremos al libro, es seguramente el libro más leído, de, de, de tu obra, yo no, no, no lo, no lo dudo, eh, conozco compañeros, profesores y estudiantes de la, de la, de la WISC, que quieren mucho este libro, yo también lo quiero mucho, lo leí muy, muy apasionadamente, y preparé como unas preguntas sobre, sobre, sobre este libro, si quieres comenzamos, que me lo olvido que seremos, ¿te parece? Me parece muy bien, claro que sí. Muy bien, una, 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 una inquietud que tengo, es, es la siguiente, Héctor, uno entiende que en este país, como sucedió, con tu padre, en esa década, del 80, pues hayan matado, y asesinado, a tanta gente, sangre y fuego, cuando digo que lo, que uno lo entiende, quiere decir que uno, lo explica, que uno sabe, cuál era el contexto, del país, que uno sabe, del movimiento, paramilitar en Colombia, estas fuerzas no tan oscuras, y entonces uno dice, bueno, aquí hay, aquí hay un, una situación histórica, que además, se revela muy bien, en este libro, pero hay una cosa, que a mí me tiene, bastante intrigado, y es la siguiente, nosotros hemos, los que hemos pasado, la vida en la universidad, consideramos la universidad, como un espacio de debate, de crítica, de argumentación, de análisis, de discusión, consideramos pues, que la universidad, es el espacio sagrado, del uso público, de la razón, como suele decirse, entonces, esto para decir, repito, pues uno entiende, que le haya pasado, a tu papá esto, pero lo que uno, no entiende, es, que la misma universidad, incluso uno, o dos decanos, no recuerdo bien, incluso el consejo superior, intentaran en algún momento, perdóname la expresión, silenciar, a tu papá, a un profesor, además, tan eminente, como tu papá, eso es una situación, de ese contexto, de la universidad de Antioquia, en ese momento, no voy a, no estamos poniendo en tela de juicio, es una situación, de la universidad pública, o de la universidad en general, mejor dicho, no somos, como creemos, y decimos, que somos un espacio, de debate, de argumentación, de crítica, de uso público, de la razón, ¿será que la universidad, ¿será que la universidad se auto engaña, cuando dice eso? pues bueno, yo creo, Pedro, que, que mi papá tenía una concepción, de la universidad, muy parecida, a la que acabas de, de exponer, y de gozar, como el espacio, más libre, más abierto, a la discusión, de, de todos los temas, pero, pues, mi papá pasó muchos años, en la universidad de Antioquia, él, él trabajaba, en la organización mundial, de la salud, él trabajaba, él trabajó en Washington, en Perú, y en México, y de pronto, un, un rector, inclusive un rector, muy, muy conservador, lo invitó, a que viniera, a que se vinculara, a la facultad de medicina, mi papá había estudiado, salud pública, en Estados Unidos, en, en Minnesota, y abriera, una nueva cátedra, de, salud pública, y medicina preventiva, porque antes, ahí, pues, se manejaba, una, una clase que se llamaba higiene, simplemente, y era como, pues, como una manera muy primitiva, de llamarlo, que luego, ha sido la salud pública, y mi papá llega, como en el año, 56, 57, a encargarse de eso, después de haber estado afuera, entonces, es un momento, en que todavía, la universidad, es bastante goda, la universidad pública, la más importante, de Medellín, sin duda, pero, son unos años, son unos años, en que, ocurre, la revolución cubana, y entonces, se viven, digamos, que mi papá, en los años 60, vive, en un ambiente, de mucho macartismo, es decir, de mucha miedo, un poco inspirado, por Estados Unidos, de que, en Colombia, llegue a haber, también, una revolución, socialista, como la, acababa, como la que acababa, de ocurrir, en Cuba, entonces, son años, en que, los directores, los directivos, de la universidad, son muy, tienen, muy, fija, en la que, esa, la obsesión, anticunista, los años, digamos, que eso dura, como hasta mediados, de los 70, cuando un rector, godísimo, de apellido Duque, incluso, pues, expulsa a mi papá, a Carlos Gaviria, y a muchos otros profesores, los expulsa, de la universidad, porque están haciendo, un paro, contra un estatuto docente, que intentaba, controlar, la libertad de cátedra, para que no enseñaran, lo que los profesores, quisieran, ni en medicina, ni en, ni en derecho, para, para reducirlo, a, a los casos, de Carlos Gaviria, y de mi papá, ellos, ganan esa batalla, digamos, en el gobierno, de López, Miquel, se enganan esa batalla, algunos profesores, los más conservadores, de, de la facultad de medicina, dejan la universidad, y abren universidades privadas, más acordes, con su pensamiento, pero, digamos, que, mi papá, y, y estos profesores, más de izquierda, ganaron esa batalla, que no era una batalla, para defender el comunismo, sino una batalla liberal, de que en la universidad, pudieran estar presentes, todas las ideologías, pero luego, las cosas un poco, se invierten, ya en los años 80, hay un triunfo, de la izquierda, más radical, y el profesor, que no sea un comunista, o que no apoye, que no apoye, la lucha armada, se convierte, en un pequeño burgués, conformista, en un liberal, tibio, en una cosa, insoportable, entonces, como ves, la historia de mi papá, en la universidad, es tan larga, que le toca vivir, un macartismo de derecha, y un macartismo, de izquierda, mi papá, era más de izquierda, pero no era, un defensor, de la lucha armada, y cuando a él lo matan, lo que hay, es, dentro de la universidad, una persecución, ya, de gente, que está afuera, de tipos, como Carlos Castaño, asesorados, por el ejército, y por, y por políticos, de extrema derecha, que ven a la universidad, a esa universidad liberal, donde a mi papá, lo critican, por ser, disque conservador, la ven como un antro, de comunistas, muy peligroso, y entonces, lo que dice, Carlos Castaño, en sus memorias, es que hay que, anularles el cerebro, a esos tipos, que están, difundiendo, y defendiendo, el comunismo, en la universidad pública, esa situación, bueno, es en la que están, ya, en el momento, en el año 87, cuando matan a mi papá, y a muchos otros profesores, y estudiantes de la universidad, porque ese año, hay una, es decir, matan como, 17, entre profesores, y estudiantes de la universidad, ese año 87, antes de, de la muerte de mi papá, y hacia el final del año, ya había muchos más, incluso el que lo reemplazó a él, en el comité de derechos humanos, que era un teólogo, y profesor de antropología, a todos ellos, también lo mataron, lo que hay, es una, es una persecución, de los paramilitares, contra esa universidad libre, entonces, como ves, hubo una persecución, antes de gente de adentro, luego, una, una macartización, de la izquierda, pero en medio, de esa macartización, de la izquierda, a él, desde afuera, lo siguen viendo, como muy peligroso, y los empiezan a matar, ¿por qué? Pues, porque mi papá defendía, en manifestaciones, en artículos de periódico, de muchas maneras, pues, la libertad de expresarse, la libertad de ser comunistas, incluso, la libertad de que existiera, un país como, un partido como la Unión Patriótica, y ahí lo matan, pero, esa es la historia, pues, digamos, el panorama, un poco, esquemático, pero bueno, para no extenderme más, eso fue lo que pasó. No es un problema, pues, de la universidad, no es que la universidad, es un momento, más bien. Hubo, sí, hubo un momento de la universidad, en que, intentaron sacar a mi papá, varias veces, pero, incluso esto, eran unos godos, digamos, pues, no eran asesinos, eran tipos que, que intentaron sacar a mi papá, ¿por qué? Por, por, por izquierdista, pero no lo intentaron matar, eran, eran intolerantes, sin duda, hubo una gran intolerancia, de ese tipo, como hubo después, una intolerancia de la izquierda, es decir, ahora las FARC, reconocieron que, que ellos mataron a Chucho Bejarano, que era un tipo, que no era un, simplemente era un tipo, que criticaba la lucha armada, entonces, hay una intolerancia, que permanece en el país, de la extrema izquierda, y de la extrema derecha, que no soporta, la universidad, como lugar, donde se debaten, libremente, las ideas, es que eso no es tan fácil, es decir, incluso hoy en día, en la universidad, gringa, hay profesores, que tienen ideas, con las que yo estoy, en total desacuerdo, que no pueden ir, a exponer esas ideas, en una universidad, y eso no podría, eso no tendría, que pasar, es decir, la universidad, no es un sitio, de censura, del pensamiento, de las ideas, de la exposición, de lo que se piensa, la universidad, es un sitio abierto, y bueno, y un sitio, que debe ser pacífico, es decir, el que exponga, cualquier cosa, no hay por qué, quitarle, la posibilidad, de que lo hable, lo defienda, con argumentos, lo que debe estar excluido, siempre de la universidad, es la violencia, que eso yo, también, yo preparé aquí, unas preguntas, traté de pensar, como en clave, como lo llamaría yo, en clave humorística, el olvido que seremos, traté de encontrar, elementos, que yo dijera, siendo una obra, tan desgarrada, tan dolorosa, tan apasionada, dije, esto debe tener elementos, uno no aguantaría, tanto dolor, si no existiera, un poco de humor, y a mí hubo líneas, después, como en una segunda lectura, que me llamaron, poderosamente la atención, y puse algunas preguntas, bueno, la primera que había puesto es, de verdad, ya nunca más, volvió a peinarse, desde cuando, se burlaron de usted, evidente que no, cierto, oiga Héctor, sí, dale, aquí estoy, estoy aquí, mirando un libro, tranquilo, dale, pronuncia la palabra, párroco, a ver si sí, ya puedes o no, ya puedes o no, es que aprender a leer, es muy complicado, pero casi que no puedes, con esa palabra, yo decía, parroco, 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 mi hermana, siempre se burlaba de mí, con esa palabra, muy bien, muy bien, es que aprender a leer, no es natural, aprender a hablar, es natural, todos los libros, todos los niños, a los tres años, hablan bien, pero aprender a leer, y ahí volvemos a la primera pregunta, que me hiciste, es complejo, no, la escritura, es un invento humano, cultural, complejo, entonces en ese sentido, sí hay que dedicarle, a la escritura, y a la lectura, unos años de esfuerzo, y uno se equivoca, un niño se equivoca, leyendo parro, palabras como parroco, si eso contaste ahí, regañarías, a algunos de tus hijos, si encienden a pedradas, las ventanas, de la casa, de un judío, uf, muchísimo, los, me darían ganas, de, de algo que nunca he hecho, y es pegarles, me darían muchas ganas, de cogerlos bruscamente, y hacer lo que hizo, mi papá conmigo, te regañaron fuertemente, esa vez, no, cosas que no se hacen, sí, hay cosas que no se hacen, y esa es una de ellas, y me gusta mucho, que ya lo van a ver ustedes, y ya lo va a ver también, Pedro, que en la película, de Trueba, está esa escena, reproducida muy, muy bien, la de, muy bien, vamos a hablar, vamos a hablar, de la película, dentro de un momentito, una pregunta, Héctor, ¿qué consejo le daría hoy, su papá, a usted, si su papá estuviera vivo? Bueno, yo estoy escribiendo, un libro, en este momento, como en casi, todos los momentos, yo estoy tratando, de escribir un libro, y esta mañana, yo escribo sobre todo, por las mañanas, yo soy madrugador, y pienso, creo que pienso mejor, por la mañana, que por la tarde, y que por la noche, vengo escribiendo, un libro hace, meses, que en realidad, es una idea, de hace más de, diez años, del 2011, y esta mañana, leyendo lo que había leído, me desesperé, y dije, este no es el tono, de este libro, son en esos momentos, en los que yo pienso, que me podría decir, mi papá, a una persona, que me ayudaba tanto, que me ayudó tanto, en mi, digamos, en mi vocación, de escribir, yo creo que, él me diría, que no sea tan duro, conmigo mismo, ni tan ambicioso, en lo que quiero hacer, que haga lo que pueda, que haga lo que, que haga todo el esfuerzo, por hacerlo bien, pero que no, pretenda ser, ni García Márquez, ni Juan Rulfo, ni Shakespeare, ni Cervantes, que haga lo que, yo soy capaz de hacer, y que si ese libro, no tiene, ni el tono, perfecto, ni el ritmo, perfecto, ni la dosificación, perfecta, de la información, pues que, que intente mejorarlo, pero que si no soy capaz, lo acabe, y que es un libro, si es un libro digno, cuando lo acabe, lo publique, pero que no me, que no pida de mí, más, de lo que puedo dar, porque todos somos, todos tenemos, nuestras limitaciones. Está bien, está bien. Las monjas pueden quedar embarazadas, de tanto tomar agua bendita, ¿verdad? ¿o no? Una monja se embuchó, de tomar agua bendita, y el embuche que tenía, era una monja chiquita, era lo que decía, Nito Restrepo, en una coplita, yo creo que las monjas, tienen una vida más, más viva. Pero usted vive al lado, de una monja, buena parte, de su infancia, de su niñez, ¿no? Claro. Sí, cuando mi mamá, se metió a trabajar afuera, abrió una oficina, nos puso a mi hermanita, y a mi menor, al cuidado de una monja, la hermanita Josefa, no, al cabo del tiempo, yo le tengo mucho cariño, a esta hermanita, que nos cuidaba, y además, ni siquiera le cobraban, a mi mamá, en ese convento, de las hermanitas, de la Anunciación, porque lo había fundado, el tío arzobispo, del que hablé ahora, al principio, el hijo de este, que escribió, las crónicas de Bucaramanga, pero, yo he sido muy anticlerical, y en el olvido que seremos, se me sale mucho la vena anticlerical, y antirreligiosa, será efecto de la vejez, yo no me he vuelto creyente, ni nada de eso, sigo siendo, el mismo ateo, que soy como desde los 13 años, pero sí, al ver como estas nuevas religiones, que surgen, a estos predicadores, yo tengo casi nostalgia, de la religión católica, me parecen casi, casi más tolerantes, preferibles, a muchos religiosos, contemporáneos, y hay figuras, dentro de la religión, extraordinarias, y que eran religiosos, pues porque era el único camino, que había, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, dos escritoras, extraordinarias, maravillosas, monjas, pero, pero lo de monjas, es lo de menos, dos poetas, inmensas, inmensas, entonces, uno piensa, que porque alguien, se dedique a la vida religiosa, o porque alguien, sea creyente, como Madame de Stael, no puede producir, buenos libros, y en cambio, produjeron libros, muy muy buenos, y de hecho, ese libro, que estoy escribiendo, y con el que estoy luchando, y con el que no sé, si encuentro el tono, es un libro, va a ser un libro, aquí le doy la primicia, sobre un cura bueno, sobre un cura buena persona, es un libro un poco contracorriente, hoy en día, que todos los, que todos los curas son, pedófilos, todos los curas de las novelas, son, son, pues, son personas más bien asquerosas, yo quiero rescatar, una figura de un cura, que fue muy importante, en Medellín, que fue, el que nos enseñó, aquí, a ver cine, y a oír música clásica, y ópera, que bien, y que fue una persona, muy importante en mi vida, entonces, no, entonces las monjas, las monjas pueden tener cosas, muy buenas, y los curas también, tú tienes un reloj, de, el reloj del arzobispo, sí, claro, tienes un reloj de arzobispo, además, cuéntalo, y cuando, cuando el arzobispo se murió, mi abuela García, de Bucaramanga, cogió el reloj del arzobispo, un reloj, marca, ferrocarril de Antioquia, de estos de oro, de oro, de oro macizo, y se los dio a mi papá, y le dijo, yo quiero que usted tenga, este reloj, de, de Joaquín, que bien, y cuando a mi papá lo mataron, mi mamá cogió ese mismo reloj, del arzobispo, y me lo dio a mí, y me dijo, yo quiero que tengas el reloj, de mi tío, y de tu papá, y yo lo tengo ahí, para, para Simón, para mi hijo, una vez, en un aprieto económico, estuve a punto de venderlo, pero, afortunadamente, no lo hice, y ahí está para Simón. Por aquí dicen que, que muestra el reloj, pero bueno, ya nos dijiste que lo tenías, ya, ya queríamos, me tienen que creer, es que, yo tengo una cajita, fuerte, y en esa cajita fuerte, me toca poner una clave, que no me sé de memoria, me demoraría como 10 minutos. Oiga Héctor, oye Héctor, cómo fue eso de, de que te llevaron al manicomio, por un accidente de tránsito, eso, eso sí es una cosa, fabulosa, yo leí eso, en el, en el olvido que seremos, y no, esto sí es, esta es de las cosas, más maravillosas, que produce risa, en el olvido que seremos, para mí, pues, yo a veces, bien, las fronteras, Pedro, entre la realidad, y la ficción, son muy raras, y a veces a mí, me preguntan, si ese libro, es una novela, o si es todo verdad, y cómo es la cosa, a mí no me importa, si le dicen novela, y tampoco me importa, si le dicen testimonio, y novela real, o novela sin ficción, todo lo que yo he escrito, se nutre de mi experiencia, no solo en el olvido que seremos, en otros libros, también, más metidos, digamos, en la ficción, pero es que, es verdad, que cuando yo fui, a recoger mi diploma, de bachillerato, y mi mamá me prestó el carro, un Renault 4 amarillo, yo iba tarde, para el colegio, a recoger, a la ceremonia, de entrega de los diplomas, iba con mi primo Jaime, y él puede dar, dar fe, de que esto es verdad, iba rápido, más rápido de la cuenta, y me arrepiento, yo tenía 18 años, y acababa de sacar, la patente, el pase, y saliendo de Envigado, o entrando a Sabaneta, que son dos pueblos, aquí al lado de Medellín, salió de misa, una señora, caminando de para atrás, como hablando con las orillas, caminando de para atrás, y yo la vi venir, pues se metió a la calle, caminando de para atrás, sin mirar, y yo la vi, y frené, y frené, y frené, y frené, y no pude alcanzar a frenar, y cogía a esa señora, esa señora pasó, entró, quebró el parabrisas, entró, a donde nosotros estábamos, y volvió a salir, y cayó ahí, y cayó ahí, y cayó ahí, yo creí que muerta, todo el mundo gritaba, la mató, la mató, la mató, iba de falda, tenía, yo me acuerdo muy bien, el hueso de la tibia, que es un hueso, bueno, el de la espinilla, por eso que yo, después me quebré, yo creo que, si creyera en Dios, diría que no, tenía la tibia por fuera, y yo, bueno, yo no sabía qué hacer, yo, todo el mundo gritaba, y pasó una camioneta, con esas que quedan en el volco, destapadas atrás, yo le dije, ayúdeme, ayúdeme, lléveme a esta señora, vamos a llevar a esta señora aquí, entonces la montamos, en la parte de atrás, de la camioneta, y salimos corriendo, al hospital de Envigado, estaba boleando un trapo, y llegamos, y bueno, y entregamos a la señora, que estaba viva, pero en shock, la estaban estabilizando, y a mí me dijo el médico, pues esta señora, es probable que se muera, se llamaba Doña Betsabe, me acuerdo muy bien, es probable que se muera, mi papá era gerente, del seguro social, entonces el médico, me reconoció, al ver mi nombre, y me dijo, usted tiene algo que ver, con el gerente, del seguro social, y es mi papá, y me dijo, bueno, es que usted tiene, usted está afiliado, a la cárcel de choferes, porque es que si, si la señora se muere, usted lo mete en la cárcel, y yo, yo le dije, no, yo no estoy afiliado, a la cárcel de choferes, y me dijo, pues es que si usted, no quiere que lo metan, a la cárcel de choferes, lo mejor es que, lo internemos, usted está cortado, cuando la señora entró, yo me corté mucho, con los vidrios de parabris, usted está cortado, lo podemos, si quiere, ingresar aquí, para que no se lo lleven, para la cárcel, y yo me sentía tan mal, tan, tan enloquecido, de culpa, de, me sentía muy mal, que yo le dije, no, aquí no, mándeme para el manicomio, y él dijo, para el manicomio, sí, mándeme para el manicomio, porque es que yo estoy muy mal, yo me siento de verdad, muy mal mentalmente, yo lo mando para el manicomio, y me mando para el manicomio, para el manicomio de Bello, Bello, existía aquí, el manicomio de Medellín, quedaba en otro pueblo, en el otro extremo de la ciudad, en Bello, y yo llegué a Bello, y yo tenía una cortada aquí, en la muñeca, entonces, el médico que me recibió en Bello, el psiquiatra, dijo, no, este estaba, se intentó suicidar, pues tenía aquí un vendaje, este se intentó suicidar seguramente, y por eso me lo mandan para acá, y entonces, me metieron a un cuartico, con unos locos, más locos que yo, muy miedosos, muy, y que yo, que yo no he podido olvidar, y, y yo empecé, y yo dije, no, yo aquí sí voy a enloquecer del todo, y yo empecé a gritar desesperado, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, yo me voy a volver loco, esto no, yo no estoy loco, pero me voy a volver loco, con esta gente, y llegó un enfermero, y ya la fuerza, y tan, me clavaron una inyección, como un calmante, que me dejó absolutamente, turulato, y medio loco, y bueno, es lo que encuentro ahí, en el olvido que seramos, pero es verdad, es verdad. Esta es la última edición, del olvido que seramos, los que lo han leído, lo saben, esta es una historia, una novela, una biografía, un relato, ya de ficción, ficción, realidad, ya el mismo autor, nos ha dicho, que no le interesa tanto, qué categoría le dan a su obra, una de las obras más leídas, y no la más leída, de Héctor Abad Facilince, que digamos, puede resumirse, de muchas maneras, es la historia, que cuenta, un hijo, del amor, que le tenía, a su padre, y, y del amor, que el padre, sentía, hacia él, un hijo, como lo tenemos aquí, frente de nosotros, invitados a, invitado a la biblioteca, de la UIS, que nos quiso contar, en este, el olvido que seremos, 20 años después, 19, para ser más exactos, en el 2006, la historia, la historia suya, ficcionada, a veces, contada como biografía, que relata, digamos, esa historia, de vida, alrededor de, de seis, siete, casi ocho mujeres, un padre amoroso, candoroso, un padre, un padre excepcional, al lado de doña Cecilia, su madre, sus hermanas, Clara, Sol, Victoria, sí, Marta Cecilia, en paz descanse, y, bueno, querido y amado, por, por, por su padre, quien además tenía, una cualidad, que es con la que yo quiero entrar, a un tema, digamos, un poquito literario, en relación con Hamlet, y ahora las cualidades, de, de, del padre, de Héctor, es que cuando llegaba molesto, por alguna situación del trabajo, se metía a la biblioteca, y ahí pasaba una, dos, o tres horas, y lo veían efectivamente, cuando llegaba, algo fastidiado, por los asuntos de la realidad, pero una vez pasaba una, dos, o tres horas, en la biblioteca, escuchando música clásica, o leyendo, pues sencillamente salía, sí, rebosante, de alegría, transformado, transformado por el arte de, de leer, y a mí me da la sensación, Héctor, de que en últimas, esta es tu entrada también a la biblioteca, pero en forma de escritura, es decir, tu forma de, de sacar esa, esa, esa tristeza, de poder expresarla, y de poder expresarla, con una línea, muy tenue, delicada, para que no se convirtiera, en pesarismo, en lamentarismo, perdónenme, pues estas palabras, y, yo, creo que, lo han dicho también, muchos lectores, lo logras, sí, fehacientemente, no es una obra lastimera, es una gran obra, es una gran obra, yo quisiera, que habláramos un poquito, de una intertextualidad, que está acá, y, y también está, en otras, en otras obras, mencionas mucho a Hamlet, yo diría, bueno, por una razón explícita, tú lo dices, cuando Hamlet, va y se encuentra, con la sombra, de su padre, su padre, le ordena dos cosas, la venganza, pero le ordena, especialmente, algo, que digamos, yo lo, yo, yo lo digo, como, la fatalidad, y es que, lo tiene que recordar, eso le dice, la sombra, recuérdame, 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 sí, no me olvides, sí, sí, tengo la sensación, de que, de que esto es como, el teatro, en el teatro, no, tú, sí, de que así como, Hamlet, hace su, o Shakespeare, hace su teatro, en el teatro, aquí, tú mismo, quieres poner, en la ficción, toda, toda esa realidad, como Hamlet, diríamos, quiere poner, en el teatro, toda la realidad, del teatro, digámoslo, digámoslo así, y aquí viene, una pregunta, por esa intertextualidad, esa relación tuya, con, con el Hamlet, Shakespeareano, pero además, tengo una inquietud, y me surgió, de una escena, que pude ver, de un pequeño, del pequeño trailer, de, del olvido que seremos, en la película, de Trueba, cuando tu papá, llegaba a esos viajes, hay una imagen, que él llega en avión, sí, y está Javier Cámara, que hace, de tu papá, ahí en la película, saludando, y todos sus hijos, con su mamá, muy contentos, por la llegada, diríamos, que hay tres planos, en la, en Héctor, Dorado Faciolins, el plano, pues, de lo real, que conocemos mucho, también por sus obras, el plano de la ficción, pero ahora estamos, en el plano de la imagen, en el plano, del cine, cómo haces, para, para que no se trastoquen, o ya no te importa, o eso está trastocado, o a veces, o a veces, sientes que, esas tres realidades, esas tres facetas, están mezcladas, y no te importa, y no sabes, finalmente, cuál es la distinción, entre lo ficcional, lo real, y la imagen, perdóname, pues, que te la pregunte, así como tan, tan escandalosamente, atiborrada, pues. No, es, es una pregunta, muy interesante, y, y muy importante, yo aquí, aquí tengo, en este estante, tengo, como los escritores, que yo más quiero, y entre ellos, naturalmente, está Shakespeare arriba, y tengo muchas, muchas ediciones de Hamlet, cada vez que veo, una edición de Hamlet, aunque la tenga muchos, en cualquier idioma, yo lo compro, y lo, y lo, y lo pongo aquí, y lo vuelvo a leer, en otra versión, en otra traducción, aquí saqué tres, una, una, una edición, pues, muy comentada, en inglés, porque la, la lectura, aunque uno sepa inglés, la lectura de Hamlet, no es, pues, o de cualquier obra de Shakespeare, en inglés, no es fácil, esta edición bilingüe, en inglés, y en italiano, y esta traducción, de Salvador de Madariaga, una, una de las tantas, que se han hecho en español, no, naturalmente, yo no es que quisiera escribir, ni puedo, ni jamás, llego a, acercarme, a un genio, como Shakespeare, pero, el libro de Hamlet, que estaba en mi casa, y que mi papá había leído, y tengo también, la edición que mi papá tenía, de Hamlet, pues, era importante, porque tocaba un tema, el tema de, el tema del padre asesinado, y en mi caso, adquiría como un valor mayor, por una tontería, pero que, era importante para mí, y era, que, el rey se llama Hamlet, el príncipe se llama Hamlet, y el nombre de ellos, empieza por H, y mi papá se llamaba Héctor, y yo me llamo Héctor, entonces, a mí eso me parecía, como una señal, del destino, y a veces, en, pues, como es teatro, en vez de poner todo Hamlet, ponen, ponen simplemente H, y entonces, Hamlet, y Hamlet, ese es como el típico personaje, dubitativo, el tipo que no se decide, el tipo que no sabe qué hacer, y hay en Hamlet, una serie de temas, muy importantes, está el tema de Ofelia, que se enloquece, y se suicida, y para mí, el tema del suicidio, ha sido fundamental, hay algo, hay algo que yo no toco, en el olvido que seremos, porque incluso, 20 años después, en el año 2006, era un secreto familiar, que no se podía tocar, y del cual, yo ya soy capaz de hablar, porque, la aludida, habló de ello, y es mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana Clara, que después del asesinato, de mi papá, enloquece, se enloquece, de verdad, pierde la razón, pierde la cordura, cuando hay un asesinato, de una persona, tan querida, en una casa, llegan a pasar cosas, de ese estilo, llegan a pasar cosas, como que alguien, se enloquezca, y nosotros, realmente no sabíamos, qué hacer con mi hermana, sino llevarla al psiquiatra, donde Ricardo José, todo lo que había sido, el psiquiatra, como de la familia, entonces, hay muchos temas, de Hamlet, que estaban, como también, esbozados, en mi vida, y cuando a mi papá, lo matan, muchos de sus compañeros, del comité de derechos humanos, y amigos, y gente de la universidad, a mí me habían negado, el mismo día, del asesinato, de mi papá, un puesto, en la universidad de Antioquia, y al otro día, en el velorio, se me acercó, la persona, que me había negado, ese puesto, y me dijo, tranquilo, le vamos a dar el puesto, en la universidad de Antioquia, y otro, se me acercaba, y me decían, recoja las banderas, de su padre, usted tiene que, dedicarse ahora, a los derechos humanos, hagamos una gran manifestación, de protesta, yo tenía 27 años, ya estaba grande, ya podía tomar, esas decisiones, yo tenía una niña, de un año, de un año, y pocos meses, que había aprendido, a caminar, entre mi papá, y yo, yendo de los brazos, de mi papá, a mis brazos, Daniela, ¿no? Daniela, que ahora hace cine, tenía una hermana, que se enloqueció, y tenía mucho miedo, y entonces yo, para mí, escribir este libro, como para Hamlet, hacer la representación, del asesinato, de su padre, era, digamos, una forma, de venganza, hay dos formas, de venganza, una venganza simbólica, que es, contar, representar, lo que pasó, y una venganza real, que es, identificar, a los asesinos, e ir a matarlos, a ellos también, y es lo que hace Hamlet, y por eso Hamlet, hace la representación, simbólica, de teatro en el teatro, y luego, Hamlet termina, es una tragedia, con Hamlet muerto, y con un montón de sangre, sobre el escenario, porque él, después de dudarlo mucho, después de haber perdido el amor, después de, haber perdido la memoria, y recordar solo a su padre, como él, le había ordenado, recuérdame, pues, él llega hasta las últimas consecuencias, y yo creo que mi papá, sí me dijo, siempre, recuérdame, pero mi papá, no me dijo nunca, véngame, sí, claro, afortunadamente, y, entonces, yo, pues, muy hamletianamente, después de muchos años, de muchas dudas, de mucha cobardía, de muchas dificultades, logré hacer esa representación, en palabras, mi hija Daniela, que no recuerda a su abuelo, pero lo conoció, mi papá, su abuelo, la conoció a ella, que es lo importante, y la amó, muchísimo, le decía, mi novena, mi novena sinfonía, porque era su novena nieta, que bien, y curiosamente, muchos, músicos, se han muerto, después de componer, la novena sinfonía, y hasta les da mucho miedo, componer la novena sinfonía, para no morirse, y bueno, después de su novena sinfonía, mi papá lo mata, entonces, y a lo que iba, es que Daniela, hace otro tipo, de representación, de su abuelo, del olvido que seremos, con un documental, que se llama, Carta a una sombra, Carta a una sombra, sí señor, es con documentos, con mi papá hablando, con mi papá filmado, con mi papá saliendo a manifestaciones, con mi papá muerto incluso, y luego llegan, en la Universidad de Antioquia, no, la llevan a la Universidad de Antioquia, y llevan a su mamá, a verla, la, sí, sí, es decir, ese documental, sí, lo hemos visto, en muchas partes, y mi mamá, pues, y él también, bueno, y luego, está esta posibilidad, que me ofrece, Gonzalo Córdoba de Caracol, de hacer una película, ya de ficción, digamos, bueno, hablemos, hablemos de eso, hablemos de eso, sí, hablemos de eso, porque, ahorita el 6 de marzo, si mal no estoy, se, se, se entregan los premios, Goya, en España, y la película, de Fernando Trueba, que lleva el mismo nombre, de tu obra, El Olvido que Seremos, está nominada, a una de las mejores películas, a la mejor latinoamericana, está nominada, en esa, latinoamericana, cierto, sí, la, la, bueno, hay, hay tres más, hay tres películas más, que palpito tienes, Héctor, que, que se siente, a, a, a portas de, de este gran evento, pues, es que es un poco raro, no, porque como, Fernando es español, y el actor que representa a mi papá, también es español, Javier Cámara, Javier Cámara, eh, entonces, eh, pero toda la película, todos los actores, el rodaje se hizo aquí, La Plata, los productores, eh, todo el equipo, el camarógrafo, el fotógrafo, todo el equipo, eh, toda la tropa, es puramente colombiana, entonces, es una película colombiana, las películas se catalogan, la historia es, no puede ser más colombiana, es una historia de aquí, de Medellín, eh, pero claro, es un premio español, entonces, yo no sé cómo irán a, cómo irán a verla, eh, ellos, si, si la ven como, de verdad, como una película latinoamericana, que lo es, nosotros queríamos una, Gonzalo Córdoba, el productor y yo, una visión desde afuera, nunca bien, no queríamos tanto otra vez, como un director de acá, que, que hiciera, que planeara, cómo hacer esta película. De pronto quedaba muy cicaresca. De pronto, de pronto, o hay una cierta tendencia aquí, a que una película colombiana, tiene que mostrar todo el tiempo, eso contra lo que mi papá combatía, que era la miseria, la pobreza, la, las desigualdades, pero, pero probablemente un director colombiano, se hubiera concentrado mucho en eso, que nos gusta denunciar, y mostrar de una manera casi obsesiva. ¿Y te criticaron eso, que no acudieras a un director colombiano, o qué? No, algunas personas dicen, que entonces la película no es colombiana, pero a mí, es decir, es que, yo no soy un nacionalista, yo, lo importante es que la película sea buena. Está bien. Como decía un crítico, hay dos tipos de películas, las buenas y las malas, lo importante es que esta no fuera a ser una película mala. Bueno, pero si ya está nominada a los premios Goya, no. No, yo creo que no, y fue seleccionada, que es. Ya se seleccionó, ya eso dice mucho. Se seleccionada en el festival de Cannes, o de Cannes, que entrar en la selección oficial de Cannes, es algo que le ha pasado a Víctor Gaviria, con dos películas, y a esta película, ninguna otra película colombiana, ha estado en la selección oficial de Cannes. Ay, sí, Fernando Trueba, que ya tiene. Fernando Trueba es un gran director, y Javier Cámara, impresionante. Lo mismo, porque se parece físicamente a mi papá. Sí, 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 como esa alegría, esa alegría, que, que mi papá siempre reflejó en la vida, esas, esas carcajadas, esa vitalidad, esas ganas de vivir. sí, de vivir la vida. Entonces, bueno, está ese tercer paso, y fue Antonio, fue Pedro Antonio, algo muy, muy bonito. Hay cosas que, solamente la ficción puede recrear, muchos episodios, de la vida de mi papá, que yo no vi, que yo no presencié, de los que yo no fui testigo, que ahora yo los puedo ver en esta película, en esta obra. y de alguna manera, entonces volvemos un poco al primer libro que mencionaste, al segundo libro que mencionaste, a la memoria, y a la relación entre la memoria, la experiencia y la realidad, y al olvido. de qué manera, mi papá va a ser más recordado, lo que yo quería, un poco como Hamlet, y una película de ficción, una película que es capaz de condensar, en dos horas, algo, algo más largo, yo creo que la película, el cine tiene esa virtud enorme, y es que, pues vuelve, vuelve las cosas mucho más recordables, perdón. Voy a comentar una anécdota, que me pareció muy linda, estaban grabando en Medellín, la película, y llegó tu mamá, y estaba acordonada, las cuadras, pues, y le dijeron, no, usted no puede entrar acá, están rodando la película, y ella dijo, no, 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 pero es que yo soy la protagonista, ¿no? Sí, es muy lindo. No, mi mamá, que tiene 95 años, y ya la vio, Héctor. Sí, mi mamá ya la vio, mis hermanas también, hubo, antes de la pandemia, en enero del 19 del año pasado, del 20 del año pasado, la pudimos ver aquí, en el Museo de Arte Moderno, una proyección especial, organizada, pues, por Caracol, y con presencia de Fernando, y de Cristina, la esposa de Fernando, para la familia, ella ya la vio, ella decía que no quería morirse, sin ver esa película, y bueno, y se la mostraron, y la disfrutó, la disfrutó, mucho, he visto en el chat, que mucha gente pregunta, dónde se puede ver, que si se puede ver en Netflix, no, no se puede ver en Netflix, los productores quieren, que se vea, en una sala grande, la música, es muy importante, el sonido, la imagen, la pantalla grande, es muy importante, ellos quieren estrenarla, en buenos teatros, y en gran pantalla, entonces, cuándo se va a poder ver, cuando abran los teatros, y podamos meternos, en un teatro, no 10 personas, sino ojalá, 100, y la podamos ver tranquilos, y conocerla, apagados, estamos, estamos expectantes, Héctor, bueno, ya, en la pantalla grande, yo creo que, se nos va agotando el tiempo, vamos a dar paso a algunas, algunas preguntas, bueno, yo le había contado a Héctor, que íbamos a hacer, te cuento mi preferido, este, este es mi preferido, estoy realmente apasionado, con este libro, me gusta mucho, porque el preferido de todo el mundo, es el olvido que seremos, y todos los otros no son hijitos, y uno los quiere a todos, este, este es, este es mi preferido, tú sabes que las lecturas, tienen también sus momentos, ¿no? Claro, entonces, esta, esta sí, además me, me gusta, además del contenido, me gusta la trama, pues la trama, de que hay un personaje, que todos los días, va a la basura, a recoger papeles, de un señor, que cree que escribe muy mal, sí, tira los papeles, y el otro los transcribe, claro, por ahí nos están hablando, de la oculta, sí, naturalmente, también, una, una obra, que hay que leer, fragmentos de amor furtivo, me encontré esto, me encontré esto, que ilumina bastante, el libro y la vida, sí, sí, es, es un, es un libro que me, que me dedicaron, muy bien, muy bien, sí, creo, basura, quisiera decir algo, que es que, se acaba de morir, hace menos de un mes, la persona que me regaló, esa trama, esa trama de alguien, que va a buscar a la basura, ah, no me digas, cuenta de eso, y encuentra los, bueno, ese libro está dedicado, a Elkin Obregón, Elkin Obregón, se acaba de morir, es un gran caricaturista, poeta, bohemio, de aquí, de Medellín, que prácticamente, no salía nunca, de su casa, un tipo, muy importante, también, para la cultura, de esta ciudad, y él un día, él, él era, él, él bebía mucho, ya después, no tanto, pero todos los días, se tomaba una, o media botella de aguardiente, y un día, conversando con él, borracho, me contó la historia, de un amigo de él, que vivía en España, John Restrepo, Juan Restrepo, se llamaba a este amigo, y que una, encontró un guión, de un productor español, muy importante, Queregeta, y ese tipo, todos los días, seguía bajando la basura, a ver si encontraba, más guiones, de ese productor, dijo, no les parece, una historia muy buena, para una novela, estaba muy borracho, yo le dije, me la regala, y él me dijo, sí, claro, se la regala, que yo tomé, esa trama, de él, que acaba de morirse. Me gusta mucho, también leí este libro, es como el más político tuyo, Héctor, Angosta, es como el más social, el más sociológico, yo diría, el más sociológico, el menos intimista, me parece, estaba muy obsesionado, con la, con el apartheid, de nuestras ciudades, con estas ciudades, nuestras partidas, entre ricos y pobres, sí, el mundo entero, cuando lo escribí, ese problema, me interesaba mucho, y está ahí muy presente. Bueno, Jacobo Lince, me imagino que, que, que es algo, que tiene que ver con Facio Lince, no sé, te iba a preguntar, una pregunta muy personal, Andrés Zuleta, trata de buscar, de dónde, porque uno dice, Jacobo Lince, y por lo que cuentas, la librería, dice, bueno, esto es una, representación un poco de, o, o, o está compartida, tu personalidad, en esos dos personajes, Andrés Zuleta, pensé que de repente, era hijo de Stanislav, pero el hijo de Stanislav, no se llama así, mejor dicho, ¿quién es Andrés Zuleta? Bueno, como decía, Flaubert de Madame Bovary, Madame Bovary se mua, Andrés Zuleta se mua, Madame Bovary, ajá, Andrés Zuleta, digamos que lo que yo pensé es, quiero un personaje que sea, el que yo era, muy, muy joven, cuando empecé a escribir, que empecé a escribir, y parecía con toda la ingenuidad, entonces Andrés Zuleta, es la imagen que tengo yo, de adolescente, y post-adolescente, Jacobo Lince, era la imagen, que en ese momento, yo tenía, del que podría yo llegar a ser, ah, que bien, que bien, que bien, ah, bueno, bueno, no estaba perdido, pero el nombre de Jacobo Lince, así como les mostré el libro, de Bucaramanga, de José Joaquín García, hay un Jacobo Lince, que pasó a mi mamá, que no era escritor, pero tenía imprenta, aquí en Medellín, y entonces, tengo libros, de la imprenta, de Jacobo Lince, algunos Facio Lince, se quitaron el Facio, pero somos los mismos, y ese era un pariente, de mi mamá, que tenía imprenta, en el siglo XIX, y de ahí cogí el nombre, de Jacobo Lince. Oiga Héctor, ya casi estamos terminando, ahorita, ahorita tomamos unas preguntas, tú las eliges ahí, del, 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 del chat, un comercial, para la gente que está, en este momento, todavía, en, en, en Facebook Live, y aquí en, en esta sala Zoom, el grupo de investigación, Glota, Escuela de Idiomas, la división de publicaciones, y la biblioteca, comenzarán, un club de lectura, una vez inicie, el primer semestre académico, esto es, después de Semana Santa, aquí en la UIS, y ese club de lectura, estamos informando, esto es una primicia, tendrá como libro principal, para esta primera versión, el libro de Héctor Abad Facio Lince, El olvido que seremos, y nuestro club de lectura, repito, del grupo de investigación, Glota, de la Escuela de Idiomas, de la división de publicaciones, y la biblioteca, tendrá por nombre, Cleopatra, en Alejandría, y ya, Héctor sabe, por qué este nombre, este nombre, gracias, ahí dicen que se apuntarán, no olviden ese nombre, Cleopatra, en Alejandría, yo sabía, de la historia de Cleopatra, que le había pedido a Marco Antonio, el tema de los 200 mil caminos, y de las invasiones, para recuperar los libros, y llevárselos allá, Alejandría, Cleopatra, de la biblioteca Alejandría, pues todos los que dirigimos, una biblioteca mínimo, sabemos algo de esto, pero el 31 de enero, Héctor Abad Faciolince, nos sorprendió, con una, una, muy bella, en la que hacía referencia, a este libro, de Irene Vallejo, el infinito, en un junco, de hecho, en el High Festival, tuvo la oportunidad, de conversar, con esta maravillosa mujer, de Zaragoza, si no estoy mal, si, tenemos, tenemos este libro, y leyendo, se nos ocurrió, con el grupo de investigación, Glota, que este es el, un buen nombre, sugerido, entre líneas, digamos, por Héctor Abad Faciolince, que nos recomendó, ese libro, el 31 de enero, el infinito, en un junco, y lo vamos a llamar así, Cleopatra, en Alejandría, y el primer libro, para ese club de lectura, entonces, les informo desde ya, será, para que lo vayan consiguiendo, o prestando en la biblioteca, en físico, en formato electrónico, para que lo compren, el olvido que deceremos, ahí le cuento, pues entonces, esa, esa, esa primicia, Héctor, no sé, creo que, te había dicho, hora y media, ya nos estamos pasando, si quieres, alguna de las preguntas, que hay ahí, preguntaban que doña Betzabe, doña Betzabe, le fue bien, no, se salvó, ah, sí, doña Betzabe, se salvó, pero bueno, toma algunas de las preguntas, de ahí, Héctor, en el chat, o yo me fijo, en todo caso, me parece muy lindo, ese nombre, Cleopatra en Alejandría, si usted se fija, Pedro Antonio, en la gente que está aquí, en, en, en el, en, oyéndonos, la gran mayoría son mujeres, yo, yo creo, yo confío, yo pienso, que la mayoría, de los lectores hoy en día, son, son mujeres, y entonces, que la, la gran biblioteca de Alejandría, usted la combine, con Cleopatra, me parece muy bien, y me parece que es probable, que en ese club de lectura, haya, muchas mujeres, como veo hoy, que hay aquí, en, entre estos doscientos y pico, de personas que están oyendo. De hecho, la segunda invitada, si la conoces, o tiene relación, y nos la puedes contactar, contactar a Guadalupe Netel. Sí, la conozco, con mucho gusto, los pongo en contacto con ella, claro que sí. sí, el matrimonio de los peces rojos. Listo, listo, ahora, ahora te doy mi, mi correo, y yo le escribo a Guadalupe, para que, para que. Bueno, y para invitarla, por, que sea la segunda autora, para este año, con el grupo de Invesión Glota, la edición de publicación de la biblioteca, invitamos a una gran escritora, a una gran escritora, bueno, invitamos a la gente, a través de estos encuentros, diálogos desde la biblioteca, y del club de lectura, en el que vamos a combinar una plataforma, vamos, estamos decidiendo, si es una plataforma de Overtrive, o una plataforma de Odilo, en donde nosotros queremos poner a circular, nuestros, nuestro, nuestro club de lectura, el club de la escuela de idiomas, la biblioteca, y la edición de publicaciones. ¿Escoge cualquier pregunta, Héctor? Ajá, bueno, aquí, Laura Franco me pregunta, sobre un libro del que no hemos hablado, un libro que, que le fue mal con los críticos, que es, fragmentos de amor furtivo, y ella dice, que es uno de mis favoritos, y me ayuda a empoderarme mucho como mujer, la pregunta es, si Susana es un personaje basado en alguna persona, o en la concepción que usted tiene sobre la mujer, Laura, Susana, es que yo tengo muy poquita imaginación en realidad, Susana está basada, sí, en una persona real, en mi segunda esposa, de algún modo, en el nombre está, el nombre de ella también, Susana, es como Susanas, y es Ana, Ana, Ana Vélez, cuando yo me enamoré de Ana, ella tuvo la pésima idea, de empezarme a contar, para abrir su corazón y su mente, todos los amantes que había tenido en el pasado, y eso a mí me produjo unos celos retrospectivos, insoportables, yo me estaba enloqueciendo, con todos los amantes del pasado, de esta, de esta persona, a la que quise y quiero tanto, y sí, no es ella, pero todos los personajes de mis libros, parten como de un apoyo real, yo necesito partir, siempre de la experiencia, y luego a partir de ahí, pues condenso, imagino otras cosas, pero partí de ella, y partí de las historias que ella me contaba, ella hablaba, habla mucho y muy bien, y bueno, que si entonces eres Rodrigo, ¿no? bueno, tengo algo de Rodrigo también, sin ser el dictador, a ver, ¿qué más hay aquí? mira, mira, a ver, aquí hablan del llanto, al terminar de leer algunas partes, eso dice Andrea, bueno, no sé si el llanto a veces, ¿qué más? estoy buscando una pregunta, alguien que me saluda desde Pamplona, Cristina, nunca he ido a Pamplona, espero ir alguna vez, hablan, bueno, hablan de la, ah, de una charla, que yo tuve en México, Carla, carta a un joven lector, ¿qué le dirías a un joven lector? pregunta Juan, es un libro, Juan, que yo estoy planeando hace mucho tiempo, ampliar esa conferencia que di en México, que se llama, carta a un joven lector, y volverlo a un ensayo breve, y publicar un librito, que se llame así, como, pues como el libro de Rilke, carta a un joven poeta, cartas a un joven poeta, o el de Vargas Llosa, de cartas a un joven novelista, yo quisiera ser, digamos que de las profesiones del libro, y yo me, yo he estado metido en muchas, la que a mí más me gusta, es la de lector, y en este tiempo de crisis, ¿qué le diría a un joven lector? es tu pregunta, pues yo creo que en este tiempo, de crisis nos dimos cuenta, de que lo que nos salva es, la cultura que tengamos, más que la plata, más que cualquier cosa, si uno tiene herramientas culturales, y por herramientas culturales, hablo de la capacidad de, de leer, de escribir, de pintar, de oír o componer música, de tocar un instrumento, de ver películas, cualquier habilidad cultural, es lo que ha hecho, mucho más llevadera, esta, este tiempo de crisis, y de pandemia, entonces, lo que yo le diría, a un joven lector, como a un joven músico, a un joven compositor, o a alguien que toca, la flauta, o la guitarra, o el oboe, es que, bueno, que eso que él ha cultivado, con dificultades, o ella ha cultivado, con dificultades, durante tanto tiempo, es lo que nos da, es lo que nos salva, en cualquier momento de crisis, entonces, nos estimularía mucho, a todos los jóvenes, que nos estén viendo, a cultivar herramientas culturales, a aprender, algo cultural, a engomarse, a aficionarse, a cualquier tema, que los apasione, los insectos, las raíces, los árboles, los pájaros, la poesía, la música, eso es lo que le da, sentido a la vida, cuando la vida va pasando, sentido, y muchísima alegría, entonces, recomiendo, ir a la biblioteca, y recoger, ahí, en los libros, que tienen ese conocimiento, herramientas culturales, para cualquier circunstancia dura, para una pena, de amor, para una pérdida, para una guerra, para una epidemia, las herramientas culturales, sirven mucho más, que la plata, muy bien, no sé Héctor, otra pregunta, y terminamos, estamos, ya vamos, propuesto hora y media, bueno, ya nos estamos pasando, si quieres, toma la última, la última, bueno, aquí, la última, que aparece en el chat, dice, Daniela, tocaya de mi hija, Orjuela, que te obsesiona, o llama la atención, y te inspira a ti, para escribir, yo creo que, todo el tiempo, cuando uno, está viviendo, yo creo que, para escribir, hay que vivir, intensamente, y cuando uno, está viviendo, se atraviesan, por la vida, de uno, dos historias, intereses, un montón de historias, se vuelven importantes, y por qué sé yo, que se vuelven importantes, porque no se me olvidan, porque me obsesionan, porque vuelven a la mente, una y otra vez, el libro, que yo estoy escribiendo ahora, es un libro, que se refiere, a algo, que yo viví, en 1994, 95, 96, es una situación, que yo en el momento, no me di cuenta, pero que ahora, después de, ¿cuánto ha pasado? 25 años, me doy cuenta, de que fue, una situación de mi vida, que representaba, algo como simbólico, yo creo que una novela, tiene que recoger, como un tema importante, y ese tema importante, ya les dije, que esta novela, tiene que ver con un cura, con un cura, que nos enseñó a ver si, y a oír música clásica, es que ese cura, ese cura estaba esperando, un corazón, para que le trasplantaran, un corazón, entonces a veces, la vida de uno, se mezcla con la memoria, a mí hace dos años, me diagnosticaron, una enfermedad del corazón, y ahí, empecé a recordar mucho, a este cura enfermo del corazón, que estaba esperando, un trasplante, lo bonito de este cura, es que él se fue a vivir, a mi casa, porque en mi casa, no había escaleras, y él necesitaba, un sitio sin escaleras, pero yo, había abandonado mi casa, y en esa casa, habían quedado, mi esposa, y mis niños, entonces este cura, llegó a mi casa, como a reemplazarme, y yo me he ido dando cuenta, a medida que pasa el tiempo, que esa situación, de un padre, que entra a reemplazar al padre, de un cura, que entra a reemplazar, al padre, era, era importante, y muy simbólico, bueno, no les quiero contar, todo el libro, pero es, es, lo que me inspira, entonces, que es la pregunta, que me hace Daniela, lo que me inspira, es algo que he vivido, en mi experiencia, y que poco a poco, se va convirtiendo, en algo importante, y simbólico, Héctor, abusando, de tu generosidad, hay un profesor, que siempre es, un asiduo visitante, a la biblioteca, el profesor Gabriel Yañez, mi compañero, y mi amigo, pregunta de las relaciones, entre filosofía, entre literatura, perdón, y política, brevemente, ¿cuál es tu opinión, al respecto? Bueno, yo creo que, parte de la experiencia, de uno, es también, la experiencia política, o la experiencia religiosa, o la experiencia, hay muchos tipos, de experiencias, los políticos, que a uno le tocó, ver o padecer, la situación política, en la que uno creció, la situación política, que llevó, acontecimientos de la vida, yo creo que, como en el caso de la religión, lo importante de la política, y la literatura, como en religión y literatura, lo importante para mí, es que la literatura, no se convierta, en una herramienta, o un mero pretexto, para ser política, cuando la literatura, se vuelve, como una herramienta, como lo fue, por ejemplo, para muchos religiosos, la literatura, como forma de evangelización, como forma de, convertir a la gente, a la religión verdadera, sea el cristianismo, o el islam, o el budismo, lo que sea, cuando la literatura, esa herramienta, de una idea religiosa, o de una idea política, deja, de tener la importancia, que tiene, que es, un arte, aparte, tiene que haber política, en una buena novela, tiene que haber política, política, incluso en muchos poemas, hay política, y hay religión, y hay sociología, y hemos hablado de esos temas, pero, nunca la literatura, debe ser una herramienta, ni de la política, ni de la religión, la política, o la religión, tienen que entrar naturalmente, en la vida de los personajes, pero no debe ser, que la política, o una idea política, o la defensa, de una teoría política, se imponga, en la trama, o una creencia religiosa, se imponga en la trama, y sean los que llevan, la batuta, de una historia, porque ahí, la literatura, pierde su fuerza. Muy bien, bueno, estimados, profesores, estudiantes, ya lo escucharon, hablamos de muchas cosas, muchas cosas, se quedaron en el tintero, quería preguntarle, por esa experiencia, tan bella, que tuvo en la casa, de Bertrand Russell, durmiendo nada más, y nada menos, que en los mismos, alojamientos, de Ludwig Wittgenstein, algo que nos contó, por ahí, en una de sus columnas, hace algunos años, pero bueno, ya saben, que su otro ídolo, es el gran filósofo, Bertrand Russell, a quien, Héctor Abad Fasciolín, se admira, sobremanera, también, queríamos, incluso, hablar, pero, eso lo podemos, leer, también, en sus obras, en sus artículos, sobre sus cambios, en la concepción, de la religión, una vez que, ha hecho, mella, importante, homo deus, de, de, de Harari, y esto también, por ahí, lo comentó, sabemos que lo podemos leer, semanalmente, sí, también como, como comentarista, como periodista, como columnista, como crítico, bueno, yo me imagino, que también aquí, pueden ustedes, ponerle el nombre, que a bien tengan, Héctor, muchas gracias, ¿cómo, cómo te sentiste? Muy bien, Pedro, se me fue muy rápido, el tiempo, muchas gracias, y, pues, muchas gracias, a los que, estuvieron con nosotros, hasta este momento, no, pues, mucha gente, mira, hay 10, 217 personas, prácticamente, hay más gente, en, 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 en Facebook, en Facebook Live, y bueno, no, pues, esa es la idea, queremos promover, eh, el ejercicio, de la, de la lectura, que está tan adosado, pues, a la labor de una biblioteca, eh, y bueno, pues, con la buena noticia, por ahí están preguntando, les informaremos, en su debido momento, cuando comenzamos, nuestro club de lectura, Cleopatra, en Alejandría, cuando comenzaremos, con, con esta obra, eh, y bueno, a la espera, de, de, de poder contactarnos, con Guadalupe, él, sería fabuloso, si pudiéramos tener, aunque debe estar ahorita, eh, con muchas ocupaciones, Irene Vallejo, pero bueno, eh, ella es, ella trabaja en la UNAM, en una revista, y estoy en contacto con ella, o sea, que, lo hacemos, con mucho gusto. Héctor, esta es tu casa, seguirá siendo tu casa, te vamos a seguir esperando, en esta y otras obras, eh, por favor, no escribas la novena, nada con la novena sinfonía, jajaja, jajaja, bueno, listo, un abrazo grande, gracias, un abrazo, gracias a todos, chau Héctor, muy amable, adiós, adiós a todos, hasta la próxima. Gracias,